Y vamos con lo que dijo la diputada local Keila Selene Figueroa Evaristo respecto al nombramiento del Ombudsman, el titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. Ya se venció el plazo, hay un cargado de despacho en esta dependencia y la diputada dice que no se está perdiendo el tiempo, que se está revisando minuciosamente cada uno de los 22 expedientes. Todas las personas que se hicieron, que fueron bastantes, todas tienen sus propios legítimos derechos, pero nosotros como Congreso, como legislatura, no nos podemos equivocar. No podemos dejar a una persona a modo o porque es amigo o es compadre de alguien. No, aquí debemos de buscar una persona que sí vele y sí cuide los derechos humanos de todos los que vivimos. Una persona que tenga el perfil, que tenga la capacidad, que tenga las ganas de trabajar en prueba de nuestro Estado. En días pasados, así han pasado varias situaciones muy lamentables y es por eso la delicadeza del tema. No podemos sacarla al vapor, insisto, es un tiempo que ya nos tardamos, es verdad, pero va a ser muy productivo la existencia.